Cuando ya vengas a mi chocita, donde te espero con mi grande amor Empezaremos con la chichita, y con las voces de mi rondador Nos juntaremos en este mundo, aunque se ponga la adversidad Y en cada fiesta de paso a grande, tal chico de oro te veo prendar Y en cada fiesta de paso a grande, tal chico de oro te veo prendar Cuando ya vengas a mi chocita, donde te espero con mi grande amor Empezaremos con la chichita, y con las voces de mi rondador Nos juntaremos en este mundo, aunque se ponga la adversidad Y en cada fiesta de paso a grande, tal chico de oro te veo prendar Y en cada fiesta de paso a grande, tal chico de oro te veo prendar Será longuita mientras yo viva, mi compañera y mi salvación Será la única soberana, en mis trigales y en mi pasión Nos amaremos los dos juntitos, en las almorras de mi pasional Y en cada fiesta de la chichita, y en cada fiesta de la chichita Y en cada fiesta de la chichita, y en cada fiesta de la chichita Nos consolaremos entre los dos, hasta morirnos debemos de amar Nos consolaremos entre los dos, hasta morirnos debemos de amar Y en cada fiesta de la chichita, y en cada fiesta de los dos, hasta morirnos debemos de amar Mi compañera y mi salvación Será la única soberana, en mis trigales y en mi pasión Nos amaremos los dos juntitos, en las almorras de mi pasional Y a cada fiesta de la chichita, y en cada fiesta de la chichita, y en cada fiesta de la chicha Y en cada fiesta de la chichita, y en cada fiesta de la chichita Nos consolaremos entre los dos, hasta morirnos debemos de amar Nos consolaremos entre los dos, hasta morirnos debemos de amar ¡Gracias!